Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes. Tres personas fueron juramentadas en nuevos cargos financieros dentro del gabinete del presidente Nayib Bukele. Los cambios fueron justificados como movimientos estratégicos para darle continuidad al trabajo en servicio de la sociedad salvadoreña. Alejandro Zelaya dejará de ser ministro de Hacienda a partir de este martes para ser el nuevo director país del Banco Centroamericano de Integración Económica. En su lugar, Gerson Posada se desempeñará como ministro interino de Hacienda. Además, Evelyn Marisol Gracias fue juramentada como nueva superintendenta del sistema financiero. Los cambios fueron anunciados por Casa Presidencial a través de su cuenta de Twitter. La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos, promemoria histórica de El Salvador, que reúne a diversos movimientos sociales, recordó a las víctimas de torturas en el marco del régimen de excepción que disponen de la posibilidad de interponer demandas ante la Corte Penal Internacional. Ovidio González, representante de tutela legal María Julia Hernández, dijo que ese organismo puede recibir las denuncias de personas que hayan sufrido torturas o de familiares de víctimas que han muerto en los centros penales. Detallaron que se consideran torturas, no recibir alimentación, recibir palizas, no recibir medicinas o tratamiento médico adecuado o que no se le brinde atención a los privados de libertad. Estas declaraciones fueron dadas en el marco del 25 aniversario de la creación de esta Corte Penal, de la que El Salvador forma parte. La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador mantiene en vigencia una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses que deseen llegar a territorio salvadoreño. La alerta explica que el régimen de excepción, decretado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, otorga a las autoridades el poder de arrestar a cualquier persona sospechosa de estar relacionada con las actividades de pandillas. La advertencia también afirma que con la implementación del régimen hubo una disminución de pandillas y crimen organizado, pero esto no significa que no existan robos, hurtos o delitos violentos en el país. En este sentido, el gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos revisar el informe sobre seguridad para El Salvador, registrarse en el programa de viajero inteligente, no caminar en el exterior de noche, entre otras medidas de seguridad. De enero a julio de 2023, hay un déficit de lluvia del 29% en El Salvador. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de enero a julio el acumulado de lluvias es de 586 milímetros, cuando el promedio al 31 de julio es de 887.2 milímetros. El ministerio explicó que en julio el acumulado mensual de lluvia es de 146.4 milímetros y el promedio mensual es de 371 milímetros. El lugar donde más ha llovido es La Unión. La estación de Concepción de Oriente registró 272.2 milímetros acumulados. Para los próximos días, el ministerio afirma que habrá menos lluvias en el país debido al menor ingreso de humedad sobre el Caribe y la presencia del polvo del Sahara. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.